Ya se optimiza el servicio de los supercades, qué buena noticia. Y vamos con otra muy buena, y es que en agosto iniciarán las obras en la zona G. El exclusivo sector comercial de Chapinero será sometido a una intervención integral. La alcaldía de Chapinero abrió entonces la licitación que permitirá cambiar el mobiliario urbano, andenes, pavimentos e iluminación. Lo más importante es que los habitantes y comerciantes definirán los horarios en que la zona G será peatonal. La zona G cambiará de cara. Las obras empezarán en agosto y terminarían en cuatro meses. Lo que logramos fue una intervención en todo el sector, en el mobiliario, en los árboles, en las vías y demás sobre el sector. Con una posibilidad, y es que a futuro, cuando la comunidad lo decida, no lo va a imponer la administración. Cuando la comunidad lo decida, tendrán todos los elementos para poder peatonalizar de manera temporal cuando ellos así lo determinen. Serán los habitantes y comerciantes los que definirán en qué horario se le dará uso peatonal a la zona G. Cuando así lo consideren, solo tendrán que accionar los volardos retráctiles para impedir el paso de los vehículos. El proyecto contempla volardos electrónicos que serán subidos y bajados cuando la comunidad lo decida a través de una organización que queremos crear. Los ciudadanos tienen opiniones divididas sobre lo que será la intervención integral en este exclusivo sector comercial de Chapinero. Ojalá lo haga, porque la ciudad es para los peatones, no para los carros. Por el sector hay mucho tráfico, entonces eso ayuda a congestionar más el tráfico del sector. Significaría más seguridad para nosotros, más movilidad y más orden. Se espera que la intervención integral, en la que se invertirán más de 4 mil millones de pesos, esté lista antes de terminar el año.